Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a mi canal, yo soy Eva Olmo y en el vídeo de hoy vamos a realizar el desafío de caja D del mes de septiembre. ¡Empezamos! Si eres nuevo o nueva aquí en mi canal y todavía no conoces caja D, te diré que es una cajita de suscripción mensual de material de arte. Todos los meses te envían a casa una cajita como esta y nos proponen un desafío para realizar con los materiales que incluye la cajita. Este mes caja D consta de una pieza de papel de Miss Media de Canson, tres rotuladores acrílicos con punta biselada de la marca Pebeo, un lápiz 4B de Tombow, un difumino, esta golosina que todos los meses va incluida, un rotulador Fudenosuke negro de Tombow con punta de pincel. Luego tenemos esta muestra de papel de Miss Media de la marca Canson, otra pieza de papel de Rembrandt para óleos y acrílicos y aquí nos dan algunos trucos de cómo usar los rotuladores acrílicos. Este mes la ilustradora invitada es Melanie y nos ha preparado este tríptico súper bonito. Bueno, aquí caja D nos indica todos los materiales que trae la cajita y el desafío de este mes que es otoño. Aquí en esta hoja de Miss Media de Canson voy a probar los materiales. Este es el lápiz de Tombow de numeración 4B, es lamina muy blandita, como veis muy oscuro. Y este es el rotulador también de la marca Tombow, de punta de pincel, que como veis escribe de manera fina, pero si presionamos pues la punta se hace más ancha, es ideal para lettering y caligrafía. Ahora voy a probar los rotuladores acrílicos de Pebeo. Estos rotuladores, la primera vez que los pones en funcionamiento, tienes que presionar para arriba la punta y ya lo he hecho para que estuvieran listos aquí en el vídeo. Como veis, al tener punta biselada, pues podemos realizar líneas finas y si ponemos el rotulador de lado, pues nos permite realizar líneas más gruesas. La verdad es que me ha gustado un montón la paleta de color que han enviado. Estos tres colores son geniales para el otoño. Y bueno, pues una vez ya probado todos los materiales, voy a empezar a realizar el desafío. He elegido este papel de Rembrandt, de textura o de lienzo, que es para óleo y para acrílico. Y bueno, estoy realizando aquí el boceto. Para que no se hiciera demasiado el vídeo, pues he terminado de dibujar fuera de cámara y ahora tan solo estoy dando unos pequeños retoques. Y ahora ya sí que empiezo a pintar con los rotuladores acrílicos. Y bueno, mientras me veis realizando la ilustración, os voy a contar un poquito por qué he estado desaparecida de redes sociales y también de aquí de YouTube durante casi tres meses. Y bueno, es que necesitaba unas vacaciones. Yo creo que han sido merecidas, ya que hacía más de diez años que no paraba de realizar proyectos, de hacer vídeos, de hacer publicaciones. Y bueno, ya el cuerpo y la mente me pedían un relax y por eso he estado desaparecida durante estos meses de las redes sociales. Pero bueno, he vuelto con muchas ganas, muy motivada y con aires renovados. Así que ahora ya me vais a ver más a menudo por aquí. Voy a seguir subiendo vídeos. Y bueno, en realidad subiré también vídeos de ilustración, aunque este canal es... La temática principal es scrapbooking, pero también voy a empezar a subir vídeos de ilustración, ya que sé que os gustan un montón. Y sé también que estos vídeos del desafío de caja D también os gustan, así que de momento seguiré subiendo cada mes estos vídeos con el desafío de caja D. Bueno, pues una vez ya he pintado todos los elementos con los rotuladores acrílicos. Como veis, este tipo de rotuladores, pues el resultado es bastante plano, los colores son muy planos. Y bueno, pues con este rotulador negro los estoy repasando todo el contorno y como veis, pues los realza un montón. Estoy aprovechando la punta del rotulador, que es flexible, para que no sean todas las líneas del mismo grosor. Esto pues también le da un poco de énfasis a la ilustración. Bueno, pues así ha quedado al final mi desafío de caja D del mes de septiembre. Espero que os haya gustado. Y bueno, si os suscribís y ponéis en vuestra suscripción el código EVAOLMO, pues obtendréis un 10% de descuento en vuestra suscripción. Os voy a dejar en la cajita de información del vídeo, en el enlace directo a la web. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darme un like y suscríbete al canal si no quieres perderte ningún vídeo. Muchas, muchas, muchas gracias por tu visita y nos vemos muy pronto con más cositas. Hasta luego, chao.